Yo quisiera comprenderlo de que manera se conquista una mujer Para buscarme pareja, que con el tiempo sea mi terrón de miel Y si algún día fracasaré, amigo mío, tal vez no me decepcione Al campo me mudaría, me quedaría solitario viviendo con mi desgracia La vida te da sorpresas, paisano mío que te ponen a pensar Quizás no vale la pena que me vuelva yo a empedar Qué difícil encontrar una mujer que te quiera Y cuando crees que la tienes, te forma la San Pableras La vida te da sorpresas, paisano mío que te ponen a pensar Quizás no vale la pena que me vuelva yo a empedar Qué difícil encontrar una mujer que te quiera Y cuando crees que la tienes, te forma la San Pableras Yo creo que lo que conviene Estar aislado y quedarse solitario Y no molestar a nadie, hermano mío y convertirse en uraño No importa que la final de la carrera cuando terminen tus días La gente comenta y diga Sencillamente diría las razones que tenía Es mejor andar solito por este mundo que estar mal acompañado Haciendo un mejor futuro tal como Dios lo ha mandado Porque no vale la pena en esta vida estar casado Aparentándole al mundo y en el fondo fracasado La vida te da sorpresas, paisano mío que te ponen a pensar Quizás no vale la pena que me vuelva yo a empedar Qué difícil encontrar una mujer que te quiera Y cuando crees que la tienes, te forma la San Pableras